Ahora salgan a la cancha y demuestren la mafia de Superstricas. ¡Y comienza el partido! Un equipo, un sentimiento. Llegar a ser los mejores del mundo. Un buen momento de la vida. ¡Uno, dos, tres! ¡Superstricas! Superstricas, nueva serie, estreno este martes a las 7 y media de la tarde en Chile. ¡Gracias!